El Manín El Manín El Manín El Manín Él le acaba de pasar lo mismo ahora Él está rojo desde que llegó Claro, porque aquí yo la tengo en mi playlist Y yo amaneco Él está sentado ahí Y él ve a esta persona que llega Y me mira Y yo digo, ajá ¿Qué hacemos? Presente a la maestra Señores, ustedes Como decía Jocho ahorita Que tienen años Escuchando buena música Buena letra Acordes nobles para su vida Aquí está con nosotros Vanesa Martí Bueno, a nosotros es un placer Que estés aquí compartiendo Y que vengas a compartir con nuestro público Y que le traiga toda esta buena música A la gente que te vaya a ver el próximo día 20 de mayo en el Teatro Nacional Muchas gracias Estoy feliz de andar por aquí De estar con vosotros Y de que por fin Por primera vez me vaya a presentar en vivo Ahí en el Teatro Nacional Correcto Vanesa, tú tienes ya unos años de experiencia Y has tenido la, la, como te digo La fortuna, por así decirlo De tener un gran público de producciones Y de grabar con grandes artistas Con canciones que han tenido Millones y millones de seguidores en Spotify Ajá La verdad que es, bueno, es una suerte Mi carrera ha ido poco a poco creciendo Son ocho discos ya en el mercado Placeres y Pecados Lo que vengo presentando Junto a canciones de discos anteriores Por supuesto Y bueno, esta profesión Me está permitiendo vivir Cosas muy bonitas Y momentos muy especiales Y ojalá Toco madera ¿Esto será madera? Sí, sí Ojalá dure toda la vida Pero sí Teníamos previsto venir aquí a Dominicana Pues hace ya unos años Pero por la pandemia y demás No se dio Y ya por fin lo hemos conseguido ¿Y es la primera vez? Es la primera vez El sábado de concierto Vanessa, tú tienes una cualidad también Que tú eres una No solamente cantante Eres una gran compositora realmente Y bueno, como se denomina Una cantautora Ajá Por ejemplo Mi colega, mi colega Venga, no, venga Con el tema Mucho aquel, por favor Si te lleva de este joven Te va a volverlo Vanessa, lo que pasa es que aquí No, no, no Aquí la envidia es una realidad Señores, por favor No, ahora ¿A quién no a nosotros? Sí, Valmela Tú nos vas a respetar Nosotros también Ustedes quieren bloquear uno Vanessa, tú has tenido la oportunidad Por ejemplo De hacerle canciones a otras personas Que no necesariamente tú tengas que cantarlas Ajá Sí, me pasó con Bueno, pues con un maestro Que es un animal escénico maravilloso Y que yo adoro Que es, por ejemplo, Rafael Guau Oye bien a Rafael Oye, qué chichín Rafael de Palma A Rafael Y cuando tú cruzas O sea Cuando tú cruzas esa línea De ser tú la que quieras cantar O escribirle a alguien Que de repente empiezan a llamarte a ti Esas figuras que para ti eran los principales De repente ellos empiezan a llamarte Bueno, eso es muy loco Porque de repente Que artistas que tú admiras Y has venerado durante toda la vida Te pidan una canción Es loco Pero es muy bonito Y ¿sabes qué pasa? Que yo, por suerte Soy bastante observadora Con todo lo que ocurre a mi alrededor Y todo el rato Lo voy transformando en canción ¿No? Vivencias propias Y cosas que ocurren Y cuando yo saco un disco Yo sigo escribiendo En ese tiempo Hay muchas canciones Que se quedan paradas Si de repente Viene algún artista Y me dice Oye Rafael A Rafael se la dice A Rafael se la dice Expresamente para él No era de ninguna Que ella tenía hecha Eso te iba a decir Que si tú escribes Para un artista específico Su personalidad A veces las hago Proceso para esas personas Y me invento Hay una película O pregunto Por ejemplo 90 minutos de India Martina Y le dije ¿De qué quieres hablar? ¿Qué quieres contar? Y de repente Pues vas ahí creando Y es muy bonito ver Tu creación Que ya pasa a ser también Una creación Una canción Del otro artista Porque le da su sello Su identidad La defiende La eleva Es muy bonito Pero aparte de Rafael Por ejemplo Vanessa Ha hecho colaboraciones Con Pablo Alborán Sí Ha hecho colaboraciones Con Malú ¿Con Malú? No Malú 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 me está llegando Malú Disípula de Alejandro Con Sanz Sí, pana Con Rosario Flores Hey, dura Rosario Alejandro también Perdón Con Alejandro Sanz Con Alejandro Hay una canción tuya Que sonó mucho Aquí con Alejandro Sanz Yo creo Vamos a ver Alejandro y Y Vanessa Y Vanessa Por favor Creo que ¿Cuál es esa? No sé lo que ha sonado aquí La verdad Estoy un poco perdida Con lo que haya sonado aquí Que ha sonado mucho ¿Cuál has hecho con Alejandro? Pero con Alejandro hicimos una colaboración con Porque Queramos Vernos También canté con él la de Deja Que Te Bese En fin, con Alejandro, con Joaquín Sabina, con muchos artistas, con Abel Pintos, Argentino Con Hablame de Joaquín Sabina ¿Cómo es hacer una grabación? No, pero en buena onda ¿Cómo es un día de grabación con Joaquín? Con Joaquín Sabina Porque yo imagino que eso como debe ser como muy relajado Muy ¿Cómo es él? Joaquín es un tipazo Es un genio Y es un hombre muy generoso Muy sensible Con mucha fuerza Muy divertido Muy divertido Muy loco a veces Y es relajado grabar con él Porque te hace sentir muy cómoda Pero es Es una tensión Porque lo estás viendo a él Al lado Y es como ¡Wow! Tú me imaginas Amirándolo Amirándolo muchísimo Y tengo la suerte Que la vida me lo ha puesto como amigo Y como Una persona muy cercana Que tengo al diario Eres muy humilde Muy De la persona De los artistas más humildes Y más generosos Que he conocido en mi vida Sí Muy bien Una preguntita interesante Vanessa Me llama mucho la atención Regularmente La gente tiene una visión De lo que quiere ser en la vida Pero ¿Cómo se da la transición De tú estudiar magisterio De ser maestra Y de repente ser cantante Y compositora? Bueno, mira Yo la verdad es que estudié magisterio De música Y después pedagogía Porque en mi familia Nadie Se dedicaba A la música Ni yo tenía ni idea De cómo era esto Paralelamente Yo iba cantando como hobby Y de la gente Demandar 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 Y pedir cada vez más Que fuera a un lugar Y a otro Y yo misma Meterme en el circuito De cantautores Pues de repente Un día De casualidad Aparecí en un sitio De Madrid Cantando Que me invitó Una amiga Que cantaba ahí Y había un chico De una discográfica Y me dijo Eso que acabas de cantar ¿De quién es? Y dije Eso es mío Y dice Pues quiero una maqueta ¿Qué? Y me grabé una maqueta Era un hobby cantar Para ti Para mí era un hobby Cien por cien Y se dio al mil Como dicen aquí Eso le pasó a Hoche Con este programita También comenzó Con a Mauri Por pizza ¿Sabes por qué pasa? Porque cuando de verdad Tienes pasión Y amas de verdad Lo que hace El universo es generoso contigo Ahí está Este álbum Placeres y Pecado Ha sido como De los más exitosos De tu carrera Aunque regularmente Es como si fueran los hijos Sí Yo creo que Es que acaba de salir Entonces todavía Recién estamos arrancando La gira No te sé decir Si va a ser o no El más exitoso Pero sí que le estamos Metiendo mucha gana Mucho amor Mucho cariño Y que vamos a hacer Una gira preciosa En España En Latinoamérica Y en Estados Unidos Pero tú canta Tus canciones viejas En el concierto Yo ya he metido He rescatado Un montón de canciones Sí porque yo he ido A conciertos de Altita Que sacaron un CD ayer Y arrancan Y tiran el álbum nuevo Entonces 20 canciones nuevas Que nada más las conocen ellos Correctamente Y lo besito ¿Para cuándo? Sí Mientras por ejemplo Vanessa No yo lo mezclo Lo mezclo Claro ¿Cuál es esa canción Que tú dices Bueno En un concierto mío Yo no puedo dejarte Hacer esta canción Yo no puedo dejar De hacer ¿Cuál? No te pude retener Esa no la pude soltar No, no, no No te pude retener Esa era tú sola Sí, sí Tienes que tirarla dos veces Oye Él está fechado Él está fechado Cuando el otro Otro, otro, otro Y él otra vez Pan No te pude retener Bueno, ¿y cómo está nuestro género? Tú y yo ahora mismo No, a mil A mil Ahora mismo Yo lo que quiero es irme A bebé Margarita con Vanessa Sí, no de que cerveza No, Margarita Hablaba de nosotras Dios mío Vamos a ver Dios mío Hay que recordar Que Vanessa Toca piano Y toca guitarra Aparte de que canta Y escriba No, no, no Eso es Es una tonta Y ella que se enfermeó El parita No, tranquilo El concierto va Sí No, ni mala Crianza Se enfermeó el parita No, no El concierto No, que voy a llegar No, tranquilo Ya no venga Ya no hay piada No, que Vanessa Que el tipo de la guitarra No puede venir Tranquilo El concierto va Fuera la guitarra Vamos a ir Un asillo Vamos allá Claro, profesor Pero venga Mira, Vanessa ¿Qué es lo mínimo Que esto ha hecho Como concierto, por ejemplo? Lo mínimo O sea, lo mínimo En el sentido de que Que si tú tienes tres versiones Porque, por ejemplo Uno como altita Yo tengo tres shows Sí El full Que es cuando hay dinero El término medio Exacto El término medio Que es cuando Y el live El que compita El live El compita El término medio Es con Samuel El piano Piano y voy Y se acabó Y tres canciones El full El full Ella con la banda Un tributo Canciones Entonces Entonces El live El compita Es como que tú Oye, como que tú Una guitarra y un cajón Sí, que tú digas Lo único que hay son tantos Yo sí, pero el mínimo El mínimo no hay ¿Eh? El mínimo no hay Lo que no tiene ningún problema Ah, no Si no es tanto, no Miren, señores Hay que dar las siete de la noche Regreso Y llamada Porque el panel Se está reventando Le dice por aquí a Mauri Que esa canción Tú tienes una canción Que se llama 90 minutos Ajá Dices con esa canción 90 minutos Se ha bebido mucho vino Sí Eso es vino Eso es vino Eso no es romo No, no Eso es vino O vinito O una margarita Margarita Charcutería Charcutería Exactamente Vámonos para la calle El panel se revienta Vanessa Martín En este programa El mismo golpe Gracias por su cariño Gracias por sus llamadas De tanto cariño Y tantas llamadas Se revienta el panel Se revienta el panel Se revienta el panel Se revienta el panel Celular, celular, celular En mano, celular En mano, celular Se revienta el panel No, yo no me puedo destacar Vanesa oiga al amor Haciendo el riquitito Yo no me puedo destacar Señores, no me la vuelvan loca Que Vanesa No conoce La estructura de este programa Una mujer muy fina Vanesa viene de la radio española Para que conozca Los tonos del amor No, no, no Déjenlo así No se preocupen Vanesa, porque es que ella Priven cantantes Ella canta Ella canta Ok, entonces Como es riquitiquitiqui Ay señores Ay señores Es muy fina Yo no puedo En mano, celular Celular es más Celular es más Hablen bien con mi colega Señores Bien Oye Vanesa Martin Esa chica está Con esa voz Para sentarse con un vino A dar gritos Exactamente Para sentarse con un vino A dar gritos Oyendo tus canciones Voy a recordar Aló Buenas Salte que voy a recordar Buenas Desde Miami Cuente Miami Ustedes tienen una gran cantautora Española Tenemos aquí una gran cantautora española Y lo sabemos Buenas Muchas gracias Buenas Sí Desde Santiago Encantado Con la voz Estamos Desde Santiago Encantado Santiago es una ciudad Del interior del país Que también A dos horas en carro Aló Buenas Para que ya sepa El trabajo en el intranje A cuatro motores A cuatro motores Pero oye bien En la próxima gira de ella Hay que llevar a Santiago Sí Eso es Santiago capital Sí Y Punta Cana Aló Buenas Buenas Hola Encantado de tener a Vanessa Martín Ahí Me encanta Muchas gracias Tienes que cantar Aunque sea un pelacito Frenar enero Oye ¿De cuál? Frenar enero Frenar Enero Frenar enero Tú te la sabes Sí porque es una versión Como que Como que aguanta Como que espérate Párame el año Espérate Yo cuando voy a tener show Yo no le canto a nadie Yo no voy ni a karaoke No, exacto No, pero no No, tírala ahí Tírala ahí Para que oye la letra Le dice por favor Es una canción No, chun No, tú estás loco Se le salen dos gallos No, pero vea Se le cae el show Se me cae el show La gente dice Y eso es lo que No Sí, no Samuel Cualquier cosa Además eso Ensayado 14 Pítalo si tú quieres Son las mismas Cuatro y cinco canciones Pero ensayado 14 Así Así porque Es bueno saber Que Albert tiene una técnica Bueno de canto ¿Cuál es? Albert tiene una buena técnica De canto Este cantante también Cántale un poquito Albert de la boca Solo tú Solo tú Solo tú Vanessa está como asustada Ya que va a ver No, me interesa No, me interesa Solo tú De Camilo Sesto De Camilo Sesto Sí Cántate Sí No, lo que pasa Lo que pasa es que Es una técnica Es que la cara De Manece Es un poema Eso se queda así Como él dice No Ajá No, no, porque ahora Hay que aprender La técnica nueva Solo tú Hay veces Por ejemplo Que ya imagínate Tú Un concierto Una gripecita Una cosa Tú tienes que buscar En la vuelta Ajá Por ejemplo De Camilo Sesto De Camilo Sesto De Camilo Sesto Vamos allá Dale allá Dice Dice Y antes de ser Si Tú lo dejas ahí Y vuelve otra vez Ya te quería Si Sí Vanesa Porque me parece Que no lo está complicado Le van a dar 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 Y antes de ser Sí, arriba Ay, eso lo tiene Madre, se reviente El panel, buenas Aquí está Vanessa Martín, recuerden El día 20 de mayo Teatro Nacional, buenas Buenas, Hochi Dime mi amor Oye, yo no conocía a esa joven Pero la vi hoy en el show Del mediodía y me encantó Oh, que te vio hoy Te vio hoy en la tele Realidad con Iván Ruiz Y todo el mundo hablando Wow, Vanessa, increíble Increíble Qué artista Qué artista, ha grabado con mucho Porque es bueno decir que ya Vanessa está en el camerino Ya llegó Vanessa Vanessa que es de Europa a cantarla Sí, desde allá, desde Europa Vanesa que está ya aquí en los estudios Del color visión Ya llegó a color visión Y va a cantar todos sus repertores Un repertorio increíble Pero dejame trabajar Ay, Dios mío Buenas 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 Voy con tres últimas llamadas Para Vanessa Martín Viene la primera Buenas Buenas 8, 0, 9 ¿Qué tiempo tú duras escribiendo un tema, por ejemplo? Bueno, no Depende 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 de la inspiración Sí Sí No Espérate No Señores, déjenme hablar entre colegas Espérate Pero déjenme hablar entre colegas Pero señor Pero déjenme hablar entre colegas Por favor Lo primero que me decís A César Suárez Cuando ella voy a decir No me lleve Pero espérate No, pero espérate Porque yo quiero saber Porque todo el mundo tiene su atmósfera Para escribir y todo eso En tu caso ¿Te puede tardar horas, días? No Y también nada Quiero decir Y también Si de repente la inspiración Puedes hacerlo rapidito Un poquito Media hora No, a mí Lo mío es rápido Lo mío yo siempre escribo Ah, sí Porque Albert escribe una canción Una Guau, sí De verdad lo olvidaba Me parece que yo me fui por el género bachata Sí A mí me da vergüenza Oye, lo que va a pasar aquí Se lo me ha advertido Yo lo que no puedo creer Que se la ponga Que se la van a poner No, yo le he oído Porque es un concepto Pero después ya estamos pegados ¿Verdad? No, yo le he oído Yo como productor De este programa Me da mucha vergüenza Ustedes no quieren respetar Por lo que va a ocurrir aquí No Pero oye 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 el tema Oye el tema Vanesa Oye el tema Que escribió ese Muchacho Él no tiene nada que hacer Vanesa Me hubiese gustado Conocerte en otro lugar Ya sabí Mira Sí, porque se va a llevar Una mala impresión de todo esto No No es de que uno Es específico No, es todo Tú vas a llevar también No, pero yo llevo Señores, los royalties están llegando Y ella dirá Y este viejo tan chalado No ¿Qué es esto? Señores, los royalties están llegando Oye 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 la canción Yo me imagino A César Suárez diciéndole Yo sé que está fuerte Pero eso vende boletas Lo oye mucha gente A propósito Solamente por el título Vanesa Sí Ya te darás cuenta Son títulos profundos De ¿Cómo se llama la canción? ¿Cómo se llama la canción? Dígame un título de lo suyo Vanesa No, no, no No puede ser No te pude retener No te pude retener Venga, por ejemplo Cuando no estabas Por ejemplo Pero primero, perdón Quiero pedirle excusa En nombre de Vanesa Y yo también De todo el equipo Producción Es más de la emisora El edificio El país De ahora Exacto Te queremos pedir excusa En nombre del país Ustedes saben lo que Ustedes saben lo que Que Vanesa Luego que escuche mi tema Ajá Puede hacer una versión Oye Vamos a ver Oye Pero dile ¿Cómo se llama la canción? Titulado Mi Bigote Huele a ti ¿Y en qué tiempo Usted le escribió? En Bajá No, yo duré Varios días Pero oye Lo grande Fue Ahora mismo Acabamos de Patear el vino Los 440 Los 440 Acabamos de patear el vino Oíste Pateamos el vino Ahora mismo Sí Volvimos para Roma Otra vez Los 440 Habla buena Sí, buena Hola ¿Del programa de Jochi? Del programa de Jochi Por acá tengo un jovencito Un pequeño fan Que tiene Vanessa Martín De 7 años Ah, pero Vamos a ponerlo Para que salude A Vanessa Hola Hola, guapo ¿Cómo te llamas? Abrán Castro Abrán Castro Abrán Castro Ah, bueno ¿Y qué canción Es la que más te gusta? De la que has escuchado Mías Arráncame Arráncame Bueno ¿Y te vienes El sábado Al concierto Que yo te invito? Ay Quiero saludarte Por favor Pasa tus datos A la oficina De César Sí, quédense ahí Con los llamados Quédense con los datos Y pasas a saludar Al camerino, ¿vale? Vale Sí, pero si le vas a dar La boleta Que no hable con César Directo Si es mala entrada Para la boleta Que no hable con César Señorita Yo defiendo Yo defiendo A César Suárez Difícil Él dice El Sáenzuárez dice La misma cortesía Pero sin pase No 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 hay cortesía Una última Buenas Buenas Sí Entonces César y Nancé Son igualitos En cuanto a eso Ey, no Ey Cuidado Ey, ese bueno Te tiraron Te tiraron lo tuyo Sí No, ey Pero mira De verdad Vanessa Un aplauso Por favor Es la fe Que ha estado Con nosotros Compartiendo En el día de hoy Y sé que Por lo que estoy Viendo Lo que se manifiesta Aquí Que será Un éxito Tu presentación El próximo día 20 En el Cienso Nacional No, no No, no ¿Dónde la gente Te puede seguir Tu música Y todo eso? Pues en cualquier Plataforma O en En redes sociales Es Vanessa Martín Guión bajo O Vanessa Martín Oficial En Facebook Y Mi nombre Lo pones ahí Y sale Ella es una mujer Que se destaca Ya tú sabes Gracias Vanessa Un placer de conocerte Es el mismo Golfe Sol 106.5 Con la mayor variedad De contenido Información Entretenimiento E interacción En una sola estación Cobertura total Disponible para ti En la radio Y en las plataformas digitales Somos Sol 106.5 La más interactiva La más interactiva La más interactiva La más interactiva